No sé si es porque revolucionó la industria, no sé si sea porque cambió la forma de producir y presentar animación, o porque lo amo, y ya dediqué bastantes videos a hablar de él, pero creo firmemente que Cartoon Network llegó al mundo para cambiar las cosas, y su iconicidad ha estado presente dentro de la vida e infancia de cuatro generaciones. Sin embargo Cartoon Network envuelve cierto misticismo, pues posee bastante material que diera luz solo un par de veces y no está disponible en ninguna parte en la actualidad, es decir que dicho material está perdido. Cosas como el episodio piloto de Johnny Bravo, cientos de bumpers, o algunos capítulos de series famosísimas. Sin embargo, es bastante extraño que una serie entera se encuentre casi completamente perdida. Y en este caso no estamos hablando de cualquier serie, estamos hablando de la primera producción original del canal en toda su historia, la cual no se emite durante un mes o una semana, ni siquiera por un año. Estuvo al aire durante 7 años, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Siete años de la historia del canal están perdidos, es decir, casi un cuarto de toda su historia sigue sin estar disponible para un público general. ¿Quieres saber qué era The Moxie Show y por qué está perdido? Quédate, pues estás a punta de descubrirlo. ¿Basura? ¡Esto no es basura! ¡Es la primera zanahoria que usó Bugs Bunny en su caricatún! ¡Esto es historia! Todos sabemos de sobra que nunca es sencillo comenzar con algo nuevo. El aventurarse con nuevos proyectos siempre estará respaldado por la prueba y error necesarios para conocer de qué manera funcionará lo que queremos producir, y saber qué es lo mejor y qué es lo que no debemos hacer para presentarnos al público. Esto no es un secreto. ¿Recuerdas acaso a Doug, la primera serie animada de Nickelodeon? ¿O acaso te acuerdas de House of Cards, la primera serie original de Netflix? Probablemente sí, pues consiguieron presentarse de una manera al público, y aún son recordadas hoy en día. Pero, ¿qué pasa si fallas estrepitosamente en tu primer intento de presentarte al mundo? ¡Reintentas! Y creas al fantasma del espacio, de cuesta a cuesta, obviamente. The Moxie Show fue una serie animada de antología estadounidense producida por Turner Production para Cartoon Network. El programa empezó a transmitirse el 5 de diciembre de 1993, siendo la primera producción original del canal, y consistía de caricaturas clásicas divididas por cortonillas animadas en 3D protagonizadas por Moxie y Pulga, que eran, respectivamente, un perro y una pulga. La serie se transmitió en Cartoon Network hasta 1995. Las retransmisiones duraron hasta el año 2000. Es considerada como una de las primeras series animadas originales de Cartoon Network. Pero, debido a su estilo de producción, Fantasma del espacio, de cuesta a cuesta, es considerada como la primera serie original completamente producida por Cartoon Network. Es un hecho muy extraño el pensar cómo es que una serie de interés está casi completamente perdida, siendo que al día de hoy tenemos apenas un puñado de clips independientes de la serie en inglés, y muchos otros con doblaje latino. De hecho, es curioso que haya muchos más clips en doblaje latino que en inglés. No hay en lo absoluto al menos un episodio entero. Y bueno, no se me haría raro si fuera una serie de animación sudafricana que se emitió un solo fin de semana durante las madrugadas, pero tengamos en cuenta de quién estamos hablando. Es Cartoon Network, nadie más que el mismísimo Cartoon Network. O sea, no hablamos de la televisión local de Checoslovaquia. Es el jodido Cartoon Network. ¿Cómo es que al mundo entero se le pasó a rescatar esta serie durante su emisión? Entiendo que eran los 90 y las formas de grabar video eran diferentes, pero por favor, no me cabe en la cabeza cómo es que el mundo pudo perder algo como esto. Si es que hasta tenemos material doblado. Es como poco una anécdota curiosa. Ese se va a reír para no llorar. Y de hecho, es considerada el santo creal de la animación. Su estatus de culto le ha proporcionado una legión de fans tremenda que pagarían mucho por verla completa. Y es que Cartoon Network, de repente, hizo como si nunca hubiera sucedido. Y tan pronto como terminó su emisión, le echó tirrita y la mandó a la olvido. Nunca se lancó en DVD. No está en ningún servicio de streaming y nunca arribó a otros canales como Boomerang o Tooncast. No hay mención de ella por parte de Cartoon Network en ninguna parte. Y este olvidó por completo su existencia en los especiales de aniversario. El único momento donde volvimos a saber de Moxie más allá de la leyenda que sabrá en internet fue dentro de OKKO y su crossover Nexus. Pero nada más. A mí se me hace que Cartoon Network solo mira para otro lado cuando de Moxie Show se trata. Igual se tomaron en serio eso de que era el show pirata de Moxie, ¿eh? Quiero decir, ellos tienen los capítulos. ¿No sería un bonito gesto liberarlos al público? Tengan en cuenta que fue la primera serie de su historia. Y hacen como si no les importara. Es como menos... Extraño. Y es que más allá de que esté perdida, significó también hitos en la industria. Siendo que esta es hasta ahora la única serie original de Cartoon Network hecha con CGI. Además que fue pionera en hacer híbridas de animación y combinar diferentes estilos de la misma. Y bueno, he leído por ahí que era hecha en tiempo real bajo captura de movimiento. Fascinante. Si es que esta serie fue pionera en tanto, ya a Turner le importa tampoco. De momento, solo debemos mantener con vida la esperanza de que algún día podamos llegar a verla. No se desanimen. En un par de años tendremos el aniversario número 20 de Cartoon Network. Así que puede que el canal de cuadros blancos y negros nos sorprenda. O puede que veamos algo interesante dentro del nuevo HBO Max que se ha estrenado hace un par de días. Pues si sean veteranos en este de los archivos perdidos, recordarán cómo recuperamos archivos que creíamos completamente desaparecidos. Como el piloto de Jimmy Neutron. Pero bueno, habrá que esperar a ver qué sucede con este curioso caso a futuro. Recordemos que ahora solo depende de Cartoon Network el que veamos o no esta serie. O igual y no. Por ahí tal vez haya algún coleccionista de DHS que tenga bien guardadito Moxie. Será cuestión de esperar. La esperanza es lo único que nos queda. Y bien, eso ha sido todo por mi parte. Cuéntanos qué opinas tú al respecto. Nos veremos en la próxima. Yo soy Julián. Cómense todos sus vegetales. Acaricen a todos los perritos que van por la calle. Y recuerden amigos, siempre guarden sus proyectos para que no les pase como a Cartoon Network. Hasta pronto. Hasta la próxima se despide He-Man deseándoles buena suerte y buena salud. Abre la puerta idiota, es hora que te va a patear. Abre la puerta, es hora que te va a patear.